¿Quieren una buena recomendación de película animada para ver este fin de semana en Netflix? Ok. Monstruo del Mar nos cuenta la historia de Jacob Holland y el Capitán Crew, cazadores de monstruos, líderes de la tripulación y su barco El Inevitable, con la reputación de siempre tener éxito al enfrentar a criaturas del mar y alejarlos de su reino. Son como piratas que se rigen bajo sus propios códigos, tienen una bonita comunidad, el pueblo los admira, pero a la final están contratados por la realeza, que tienen como un airecito a familia Lannister bastante grande. De todos los monstruos que han enfrentado, solamente les hace falta uno. El Ráfaga, una mítica criatura que aún no han podido capturar, y aquí entra Maisie, una pequeña huérfana, valiente, determinada, no se deja ver la cara por nadie, amante de la historia de Guerra de Humanos vs. Monstruos Marinos, y que quiere ser parte como sea de esta aventura con la tripulación. Yo, sí. Me agrada esta niña. Sin dar mayores detalles, la película nos lleva a excavar en el pasado de los personajes, conocemos sus miedos, sus objetivos, no todos son quienes creemos que son, y definitivamente nos muestra que a veces se puede ser un héroe, pero sin tener la razón del todo. Visualmente es hermosa. El diseño y el acting de los personajes tanto humanos como monstruos puede que partan de la base Disney, su director Chris Williams es el mismo de Moana y codirector de Big Hero 6, sin embargo llevan más allá el tema de texturas e iluminación. El agua y en general los elementos naturales se ven muy bien y van más allá para complementar la experiencia. Un muy buen plan para que aprovechen este fin de semana, así que véanla y cuéntanme qué tal les pareció.